Hoy les traigo otro video, hoy les enseñare como poner a funcionar los puertos USB que tiene nuestro monitor DEL-1708 FPT Como podemos ver los puertos de nuestro monitor, podemos ver los siguientes puertos que tiene Entonces hoy les enseñare que en este puerto en el que pueden ver aquí Le conectaremos el siguiente cable para poder trabajar con esos puertos Este cable tiene esta forma Entonces este lo conectamos en nuestro monitor Luego que conectamos el USB a nuestro monitor Conexamos esta parte, la USB a nuestro ordenador Nuestra PC comenzara a instalarlo aquí pero como ya lo tengo instalado no tengo que hacerlo Entonces probaré con mi teléfono para que vean que si esos puertos ya funcionan Estoy conectando el puerto USB Ahora conectaré mi teléfono Entonces ya podemos ver que ya mi teléfono está siendo reconocido por el puerto USB de nuestro monitor A ver si queremos que ese puerto USB funcione Porque no queremos conectarlo aquí en nuestro ordenador O ya no caben más Podemos conectar el que atrás Lo estoy haciendo adelante para que podamos ver el video de una manera más fácil y sencilla De esa manera sencilla podemos conectar este cable atrás Y así poder conectar más USB en el monitor coge dos USB de este lado y dos aquí abajo Y con eso podemos ahorrarnos un tiempo para conectar más USB a nuestro CPU Es cuanto amigos de YouTube Espero que este video me la haya llegado Hasta la próxima Suscribanse y me suscribo a su canal Hasta luego Hasta luego Hasta luego